me falta poquito para que me salga el rango es ahí está era asegurado obvio doble s espero que se encuentren bien no los saludos porque pensé que iba a ser un short pero ya no va a ser un short hostia vamos a ver o sea ahí tienes que ir incluido yo creo que perdí el 50 50 y después me sale césar cuánto apostamos si perdí el 50 50 lo perdí con lukane a ver me sirve lukane yo lo uso mucho es un buen impact bueno un buen aturdidor qué pena no sé dónde me haría esa palabra me gusta más la voz femenina pero está bacana también el rap masculino bueno lo que llamaba y después de él viene césar así que van y tope el toac y me toque pero bueno 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 me están haciendo sufrir anton es buenísimo este man se manda unos madrazos y pones el el open y bueno opening de ttgl o tenga en top a curran laga sora y do veis van a ese open y le queda este man es la representación o es la referencia de caminar literal para mí lo es sí papi doble ese hermano y él y un personaje de rango a de cada uno o sea en el banner está pues con probabilidad de salir paper y anton o sea que me salió un rango ese cualquiera me salió un promocional de los de rango a cada uno y la promocional de rango s y ese escudo fue ese escudo está muy bueno bueno papi wow el juego me acaba de dar un un besito es sino en los vanes anteriores me fue del objeto me fue mal 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 madre me fue muy mal y fue con la primera tirada de 10 no hice más literal venga les muestro así rápidamente para que me crean 73 tiradas le gasté en no es más ni a jane de la primera de estas 73 tiradas creo que gaste para king y es que no me acuerdo cómo se dice el nombre de ella bien para king king algo así bueno ella ya la saliendo para que en pantalla y lo otro lo gasté en jane pero ninguna de las dos me salió ninguna o sea que pase dos no sé dos versiones no sino dos banners de personajes de rango ese sin conseguirlos me fue mal y el juego me dijo en esa versión tenga mi rey no joda yo no esté chingando y tengo personas y yo y le pegamos a la reina bueno la reina el rey cesar king saben no sé a veces hay personajes en películas juegos de anime lo que sea que despertan como ese interés en uno y en la vida real también cuando uno va por la calle y uno dice qué mujer tan bonita a mí me ha pasado yo a no lo digo así hoy y morboso no sino que yo lo digo en mi cabeza que mujer tan bonita aquí podemos decir que mujer tan tan bonita y también démoslo hago las tiradas del amplificador si me sale chancho y no así es la vida e me alcanza no me alcanza no importa no como en el game sí como en el star right yo casi nunca tiro por el armamento porque la verdad suelo tener muy mala suerte con los personajes así que a veces me tengo que estirar demasiado ya tener el personaje y el arma ya es media avaricia la verdad para mí en mi caso no que yo tengo mala suerte con eso creo que el único no mentira no tengo ningún personaje hasta ahora con su amplificador insignia no de los de rango ese obviamente no vamos a ver si no me trajear no estoy quien es estoy quien es ay es de rina es de rina y bueno se me acabaron las películas ya no tengo más así que pues bueno mentiras a no se me acabaron todavía y todavía hasta el último todavía y todavía y no te puedo creer la teoría del del amplificador no a ver que en última me sirve porque yo a rina la uso como soporte así que no me quejo tampoco pero pues en el amplificador de personajes promocionales ya es otra cosa no me salió dejémoslo hasta ahí ya lo que fue fue y lo que fue y ve y lo que no fue pues no fue y punto así que bueno si vas a tirar por cesar bien y si no vas a tirar por allí vas a ahorrar bien también en fin espero que haya gustado y nos vemos en la próxima bye bye chao